Ya no duermo Así, pensando siempre en ti Soñando que apareces de repente Y que me sacas de este infierno Ya, te quiero ir a dormir Te tengo que olvidar Para siempre, como sea y donde sea Ya, te quiero ir a soñar Volver a respirar Porque saco de mi cuerpo Para no volverte a amar Para no volverte a amar No volverte a amar No volverte a amar No volverte a amar